Desde llevar la antorcha panamericana hasta convertirse en el primer chileno en ganar una medalla en la maratón masculina de unos Juegos Panamericanos. El atleta Hugo Catrilleo hizo historia en Santiago 2023 y se colgó una de las primeras preseas del Team Chile. Y en su vuelta a la Araucanía, estas fueron sus primeras palabras. La verdad fue una experiencia que creo que va a quedar en la rutina de mis mejores recuerdos de vida. Me agradecido por el recibimiento desde ayer, en la tarde, en la región, en el aeropuerto. Y mucha gente esperándome y felices. Compartir también con toda esta gente de la región, el pueblo mapuche, el pueblo chileno en general. Ha sido un honor, una felicidad para mí, pero también feliz porque le puedo dar una felicidad a muchas personas, a muchos niños. El oriundo de Saavedra tiene las metas claras. Clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, un objetivo para el que ya se prepara. Estar en los Juegos Olímpicos es un objetivo. Ha sido el objetivo y gran objetivo de este proceso, que llevan cuatro años. El delegado presidencial de la Araucanía se refirió a los desafíos que tiene la sociedad chilena con los atletas. Y también a la deuda con el deporte nacional. Necesitamos apoyar a los equipos, necesitamos apoyar desde mucho más temprano. Y ese es un desafío que tenemos como Estado. Es un desafío en ver en el deporte la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y de tener ejemplos que nos permitan visualizar ciertos valores que entrega el deporte. Da su destacada participación, el deportista no dudó en celebrar su triunfo con la bandera mapuche, tras alcanzar la meta en la carrera de 42 kilómetros. ¿Es que te ríes que bueno? Gracias.